Como parte del acompañamiento hacia los diferentes institutos de huracán recinto Bluefield, desde la nueva vicerrectoría, en conjunto con cooperación externa, se llevó a cabo reunión con el Instituto de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, IREMADES, con el objetivo de conocer los proyectos y avances que se ejecutan desde el mismo. Desde el área de vicerrectoría hemos iniciado un proceso de conocimiento y acompañamiento a los diferentes institutos y áreas para dar el seguimiento y conocer el trabajo de manera muy cercana que ellos han venido desarrollando. Se presentó a la nueva vicerrectora del recinto lo que son los proyectos que estamos ejecutando desde el IREMADES, Los avances que hemos tenido hasta la fecha, tanto en la parte de actividades como en la parte de presupuestos, lo que hemos avanzado, los territorios donde estamos trabajando y todavía qué acciones tenemos pendientes a realizar. Bueno, ahorita tenemos cuatro proyectos que estamos ejecutando, dos en el territorio Aguantara y dos en el territorio, en el GTRK, en el territorio criol de Blufin. Específicamente son proyectos con actividades de conservación de biodiversidad. El proyecto más grande que tenemos es el proyecto de conservación del tapir, que es un proyecto por tres años, que estamos ejecutando y básicamente las acciones son encaminadas a la conservación, en la parte de educación ambiental, en la parte de monitoreo y en la parte de experimento. Consideramos que el trabajo que ha desarrollado, han desarrollado, ha sido muy bueno y por lo tanto que ellos y ellas tengan la seguridad que continuaremos en ese fortalecimiento de acompañamiento. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.